Son conscientes de que en una provincia con un 40% de paro lo que pueden hacer va a ser como un grano en arena. De hecho, en 2013 más de 500 personas pasaron por sus programas de empleo, de las que 187 consiguieron un trabajo. El plan de actuación y viabilidad de caritas para toda la provincia se va a ocupar de los últimos y no atendidos, de los que menos posibilidades tienen de colocarse. Se tienen que acabar las colas de recogida de alimentos, creemos que se tienen que acabar las colas de recogida de ropa, porque lo que tenemos que dar es un puesto de trabajo a todas aquellas personas que no lo tienen, porque está afectando y atentando a su dignidad de ser humano. Por eso piden todos los apoyos posibles. También es cierto que necesitamos el apoyo y la ayuda de todos. Necesitamos el apoyo de empresas que estén dispuestas a asumir y trabajar cogidos de la mano con nosotros para atender a las personas que están padeciendo la exclusión social. El plan cuenta con el apoyo del Odispado y de la Cámara de Comercio. Quiere servir también de tutela para pequeños emprendedores y transformar algunos de los talleres como uno de carpintería que funciona en La Carolina en una futura empresa.